El marido de la infanta Cristina atraviesa una mala racha que parece no tener fin. A Iñaki Urdangarín se le acumulan los disgustos y, para colmo, hoy se enfrenta a uno de sus días más tristes y complicados. El mundo se le vino abajo cuando ingresó en prisión aquel 18 de junio de 2018, para cumplir su condena de 5 años y 10 meses de cárcel por su implicación en el caso Noos. Sin embargo, parecía que Urdangarín empezaba a ver la luz al final del túnel y la vida volvió a sonreírle. Se le concedió un permiso para realizar labores de voluntariado a Iñaki del centro penitenciario e incluso se barajó la posibilidad de que pudiera disfrutar de dos fines de semana. Pero el coronavirus llegó para truncar los planes de todo el mundo, incluidos los suyos. Urdangarín, como el resto de los presos, no puede recibir visitas a consecuencia del confinamiento y se enfrenta a una larga temporada sin ver a su familia. Recordemos, además, que su situación es de aislamiento y que apenas tiene contacto con otros internos. Para colmo, el sentimiento de soledad se agudiza en la última jornada. Para el deportista, se trata de uno de los días más tristes. El 30 de abril de hace 18 años nació el menor de sus hijos varones. Miguel celebra su cumpleaños un día después, por cierto, de que lo hiciera su prima Sofía en unas condiciones atípicas que impiden organizar una fiesta por todo lo alto. El joven se encuentra confinado en Ginebra junto a su madre, la infanta Cristina, y el resto de sus hermanos, Juan, Pablo e Irene. En una situación normal, se podría haber acercado a Brieva para visitar a su padre en este día tan especial, pero a Urdangarín le toca pasar la jornada alejado de su Benjamín y su familia. No hay cosa que al deportista le hubiera gustado más que poder ver a su hijo pequeño en el día de su cumpleaños, pero la situación excepcional que atraviesa no solo nuestro país, sino el mundo entero, obliga a Urdangarín a celebrar el cumpleaños de Miguel a más de 1.400 kilómetros de distancia. Lo peor de todo es que la situación no tiene pinta de mejorar. El deportista ha recibido las, como sabemos, los permisos penitenciarios y las visitas a las cárceles se suspendieron, hasta nueva orden, el pasado 14 de marzo a consecuencia de la declaración del estado de alarma. Urdangarín lleva, como el resto de presos, más de un mes sin ver a sus seres queridos, y parece que la situación se alargará más de lo que le gustaría. Mientras ya se va hablando de una desescalada que suavizará las medidas de confinamiento, fuentes oficiales aseguran que el tránsito en las prisiones no empezará a recuperar la normalidad hasta finales del mes de junio. Pero ni con esas podrá ver a su familia. Se prevé que sólo se permitirán movimientos provinciales, por lo que se descarta que la infanta Cristina o sus hijos puedan viajar desde Ginebra hasta Brieva para visitar a Urdangarín. Tampoco la infanta Elena, la última en ir a verle a la cárcel, podrá acercarse próximamente. Se estima que la Comunidad de Madrid será de las últimas en alcanzar la ansiada, nueva normalidad, imposibilitando así que la Duquesa de Lugo traspase la frontera autonómica para reunirse con su cuñado. Por si todo lo anterior no fuera suficiente, Iñaki también ha de hacer frente a los peligros que conlleva el coronavirus. Según los informes, la prisión de Brieva es de las más afectadas por la COVID-19 y presenta la cifra más alta de funcionarios afectados por la pandemia. Además, pocos días antes de que se declarara el estado de alarma, Urdangarín acudió, como de costumbre, al hogar Don Orión para prestar servicios de voluntariado. A día de hoy, sabemos que la institución atraviesa una situación bastante complicada a consecuencia de la enfermedad y que algunos pacientes y trabajadores han dado positivo a las pruebas de coronavirus tal y como recogen desde Emblau. De este modo, Urdangarín ha estado muy en contacto con dos importantes focos de contagio de la COVID-19, Urdangarín ha estado muy en contacto con dos importantes focos de contagio de la COVID-19.